Ay, José, no me trates de ese modo, que a ti te lo he dado todo. Alma, vida y corazón. Ay, José, que por ti dejé a mi madre, y también dejé a mi padre, por hacer tu voluntad. Ay, Pepe, no me abandones, no seas ingrato, no seas así. Ay, Pepito, dame un besito, que tú bien sabes que soy de ti. Ay, José, por ti dejé licenciado, muchos doctores plantados, por seguirte mi querer. Ay, José, por ti dejé licenciado, muchos doctores plantados, por hacer tu voluntad. Ay, Pepe, no me abandones, no seas ingrato, no seas así. Ay, José, por ti dejé licenciado, muchos doctores plantados, por seguirte mi querer. Ay, José, por ti dejé licenciado, muchos doctores plantados. Ay, José, por ti dejé licenciado, muchos doctores plantados.